¡Felicidades! 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 Yaneth, primero que nada, felicitaciones. Cuéntanos un poquito cómo viste el partido, cómo viste este triunfo por 6 a 0 frente a la Fuerza de Anís. Bueno, el cual tuvo un poco difícil, pero tratamos de sacar adelante, dar todo de nosotras, porque sabíamos que teníamos que ir a seguir la vida. Y yo creo que se cumplió y ahora hay que esperar el partido, porque es una forma de intercambio. Podrían que sacarlo de la vida. A favor de él, tenemos que Boca entre dos puntos, saliendo prácticamente con el empate, no clasifica la segunda ronda. Cuéntanos cómo está tu ánimo para enfrentar ese partido, que la verdad, se enmarca dentro de todo algo histórico de enfrentar a un equipo de manera profesional contra la Unión. Bueno, yo creo que mi ánimo es el de las demás compañeras, está muy arriba. O sea, hay que ganar. No tenemos la mente de perder ese partido y cada uno que entra, trata de dar lo mejor para el equipo, para seguir subiendo puntos y a lo que venimos para salir campeona. Y eso, hoy te voy a ir a hacer un golazo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estuvo ese cancha? O sea, estoy muy feliz, lo estaba buscando, pero tampoco soy así como excesiva en el sentido. Si se da para el equipo, bien. Y tratar de dar lo mejor para el equipo, si somos todos un equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!